5 datos que seguramente no sabías hace un minuto. La razón por la que ganas todas las discusiones que tienes contigo mismo en tu mente es porque todos piensan como tú. Únicamente puedes estornudar cuando estás despierto. Si estás dormido, es imposible. Tu cerebro es técnicamente una computadora con refrigeración líquida completamente orgánica. Si la reencarnación fuera real, entonces estaríamos en un videojuego en donde al morir tendríamos que empezar desde el inicio. Si vives en Latinoamérica, no te da miedo ver a un carro conducir rápido. Te da miedo ver a un carro conducir lento.